Inauguran dos comunidades residenciales que ofrecen vivienda a más de 135 familias en City Heights. La casa donde yo vivía era muy viejita, muy viejita. Y viví por 30 años en esa casa. Y ahora digo, ¡guau! Celebra la comunidad LGBTQ+, de San Diego, la Semana Nacional de Concientización sobre la Salud. Personas que quieran venir a encontrar comunidad con la gente LGBTQ, aquí tenemos los problemas para ellos. En Baja California despiden por lo menos a dos integrantes del Inami debido a problemas de corrupción. La Fiscalía General de la República ha iniciado ya una investigación sobre estos incidentes. Arranca el tradicional operativo Vacaciones Seguras de Semana Santa en Tijuana. Esto y más a continuación en KCY Noticias 8 AM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle en esta mañana ya de lunes, último lunes de marzo. Hay que disfrutarlo, soy Edgar Gallego y como siempre lo invito para que se quede con nosotros 30 minutos de información en nuestra primera emisión. KCY Noticias, 8 de la mañana, 8 AM. Y mire, un día como hoy vamos a abrir nuestro calendario de cada mañana. En 1947, 25 de marzo, nació uno de los cantautores más exitosos de todos los tiempos, Sir Elton John. El británico cuenta con más de medio siglo de carrera artística, con más de 30 trabajos de estudio publicados y 300 millones de copias distribuidas en todo el mundo. Nacido en Inglaterra, el hombre, apodado también Rocketman, ha vendido más de 300 millones de discos alrededor del mundo. A sus 11 años ganó una beca en la Royal Academy of Music, pero a medida que avanzaba en sus clases e interpretaba melodías, se dio cuenta que lo suyo no era la música clásica, sino el rock y el pop. Y así justamente festeja hoy un año más de vida. Felicidades a Sir Elton John. Y nos vamos con la información, fíjese que debido a la corrupción sin tregua en México, en lo que respecta al Instituto Nacional de Migración, el titular de esta institución en Baja California, David Pérez Tejada, informó que por lo menos son dos los integrantes de esa dependencia que son despedidos por mes, como nos lo informa del otro lado de la frontera, Yolanda Morales. En conferencia de prensa, el delegado en Baja California del Instituto Nacional de Migración David Pérez Tejada reconoció que la corrupción se infiltró en las entrañas de la institución que dirige. Recientemente hemos sido informados sobre la implicación de dos de nuestros agentes migratorios en presuntos actos ilícitos. La Fiscalía General de la República ha iniciado ya una investigación sobre estos incidentes. En muchísimas dependencias de nuestro país hay corrupción, o sea, se ha hablado y lamentablemente sí sufren muchísimo los migrantes al atravesar nuestro país. En promedio estamos corriendo unos dos al mes, o estamos cesando de sus funciones o separando del encargo. En promedio. Pues por eso, por temas de corrupción. Esta declaración se da luego del arresto de dos agentes del instituto en el cateo que las autoridades federales realizaron en el domicilio de los agentes, que son parejas, encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo y una libreta con el control de cobros. Son dos personas implicadas en el cateo, que supuestamente fue por una denuncia anónima. Ella se maneja que era mi secretaria particular, o sea, no era secretaria particular. Su función preponderante es de oficial de protección a la infancia. Ellos tienen que tener un certificado para poder realizar el acompañamiento, retorno, asistido ante DIF y otras autoridades de menores no acompañados. Esa era la función principal de ella. Y sí realizaba labores administrativas, sí estaba adscrita a la oficina de representación, donde yo tengo la oficina, y nos apoyaba, o sea, me apoyaba directamente en temas de contestación de oficios, contestación de llamadas, llevar las bitácoras, etc. En el caso de él, porque están casados, en el caso de él, desempeñaba funciones como encargado del turno vespertino de esta garita del champarrano. A lo largo de la frontera existen testimonios de distintos migrantes que han sido víctimas de corrupción, como el de Miriam, una mujer que en su trayecto ha sido extorsionada en distintos puntos por agentes de migración. Si estaban haciendo lo incorrecto y tenían esa cantidad en sus manos, haciendo cosas ilícitas, estuvo muy bien hecho. Otros migrantes que esperan en las inmediaciones del punto fronterizo de la garita del Chaparral, su cita con la aplicación CBP One, celebran que estos agentes hayan sido detenidos y cesados de su cargo. En mi caso, pues la experiencia no fue muy buena, porque de Guasaca pagué mi boleto que normal vale 500 pesos, lo pagué en 3.500 pesos porque según estaba arreglado con migración y con los agentes de ahí del punto de control. Y un pasaje que vale 30 pesos, 40 pesos, no los cobran en 200, 500, hasta 1.500 pesos. Creo yo que es algo que se venía a venir porque creo que siempre ha estado la corrupción. Porque desde los aeropuertos hasta por tierra la corrupción siempre ha estado y pues creo yo que me ha tocado vivirla y pues no ha sido fácil. El delegado del INAMI dijo que en promedio dos agentes por mes están siendo removidos de sus funciones por actos de corrupción. Para aquellas igual 50 en San Diego, Yolanda Morales. Y miren más información de la frontera, la garita de Otay 2 sigue con retrasos en su construcción del lado americano, según lo informó la gobernadora de Baja California. La mandataria demandó que ahora le corresponde al gobierno de Estados Unidos reportar los avances en su territorio para que esta infraestructura esté operando al 100% y resulte benéfica para la ciudadanía de ambos lados de la frontera. Cabe informar que los trabajos en el lado estadounidense arrancaron en 2022 y se espera absorba parte de la creciente demanda del transporte de carga y pasajeros que actualmente hay en las garitas tanto de Otay como de San Isidro. Una persona perdió la vida en Otay Mesa después de caer del muro fronterizo, así lo confirmaron las autoridades. El Departamento de Policía de San Diego, junto con agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, respondieron a informes sobre una persona que había cruzado el muro fronterizo poco antes de las 11.30 de la noche del pasado jueves. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al individuo en el lado estadounidense sin signos vitales. Paramédicos la declararon sin vida en el lugar. Se informó que los incidentes relacionados con el muro fronterizo han ido en aumento en los últimos meses. Tan solo en marzo se han registrado 19 casos de este tipo. Y en más información, fue arrestada una profesora de Power Unified tras ser acusada de enviar mensajes sexuales a un estudiante cuando era menor de edad, así como de haberlo agredido sexualmente, según la policía de San Diego. Stacy Michelle Walker, de 40 años, enfrenta cargos por haber tenido relaciones sexuales con un estudiante entre el 2017 y el 2019, cuando este apenas tenía 15 años. Según un comunicado de prensa, la profesora involucró al estudiante en textos sexualmente explícitos en más de una ocasión, además de intercambiar fotografías y videos. La investigación comenzó el pasado 31 de julio, cuando la víctima se presentó para denunciar que había sido agredido sexualmente. Y mira, el pasado viernes se llevó a cabo un evento para celebrar la inauguración de dos comunidades residenciales, que a partir de hoy ofrecen vivienda asequible a más de 135 familias de bajos ingresos en el área de City Heights. Aquí le compartimos la información. La casa donde yo vivía era muy viejita, muy viejita. Y viví por 30 años en esa casa. Y ahora digo, wow, hasta todo lo que toco, te digo, me siento como soñada, como camino como si flotara. Funcionarios, miembros de la comunidad y líderes de organizaciones sin fines de lucro se reunieron para dar la bienvenida a los residentes de dos nuevas comunidades de viviendas asequibles adyacentes en el vecindario de City Heights. Se trata de City Heights Place y City Heights Plaza del Sol. Estas propiedades son el resultado de una asociación entre las organizaciones locales sin fines de lucro Wake Land Housing and Development Corporation y Price Philanthropies para proporcionar un total combinado de 135 viviendas asequibles a familias de bajos ingresos. Se les ofrecerá servicios a los residentes, tendrán acceso a salones de computación, se les hará clases financieras de bienestar y actividades extracurriculares para los niños y mucho más. Entonces sabemos que con los servicios sin costo a los residentes se les ofrecerá por medio de Wake Land Housing and Development Corporation para así brindarles oportunidades, fundaciones donde ellos puedan tener éxito en sus vidas personales. Los residentes de City Heights Place y City Heights Plaza del Sol ya están experimentando los efectos transformadores de tener un lugar asequible donde vivir. Lo que más me gusta es la seguridad que siento yo en mi persona, con mi familia, con mi hija que estoy. Los servicios perfectos. Los alquileres en las dos propiedades oscilan entre los 930 y 2150 dólares para apartamentos de dos y tres habitaciones que están diseñados específicamente para las necesidades de familias numerosas en City Heights. Finalmente los funcionarios reiteraron que las personas que se encuentran sin hogar deben llamar al 211 para conectarse con recursos de vivienda. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego. Hacemos una pausa comercial, pero al regresar hay más información. Quédese con nosotros en KCY Noticias 8 AM. Fútbol de Liga MX, Cholos contra Rayos. Viernes 5 de abril, 8 de la noche, Estadio Caliente, Club Tijuana contra Necaza. Boletos a la venta en taquillas y en InstaTickets.mx. ¡Vamos a afición! ¡Se parte de la revolución! De lunes a viernes, tienes una cita por KCY Canal 50.1 de TV Abierta. KCY Noticias 8 AM con Edgar Gallego. KCY Noticias 7 PM con Fernando Martínez. KCY Noticias 11 PM con Maciel Chaidez. KCY Noticias para la comunidad, para ti. KCY Noticias para la comunidad, para ti. KCY Noticias para la comunidad, Pueden ir al aistaz. KCY Noticias para la comunidad, para ti. KCY Noticias para la comunidad, para ti. KCY Noticias danza de la comunidad, para ti. KCY Noticias para la comunidad, para ti. Donde nos acompañamos en clearthe, contenidos y participando en internet. abierta para la región San Diego, Tijuana, y por supuesto, recordarle e invitarlo para que este y todos nuestros espacios informativos lo sintonice también a través de nuestro canal oficial de YouTube, a la hora que usted desee, y desde cualquier dispositivo móvil. Mire, desde la semana pasada, del 18 al 22 de marzo, se llevó a cabo la Semana Nacional de Concientización sobre la Salud para la Comunidad LGBTQ+, promovida por la Coalición Nacional, esto en su 22ª edición y a nivel local, el Centro Comunitario de San Diego, llevó a cabo actividades alusivas como parte de un esfuerzo agresivo y estratégico para poner fin a las nuevas transmisiones del VIH en la región impulsado por la evidencia médica para detener el VIH como epidemia. Según los hallazgos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, los informes muestran que el uso de los medicamentos denominados PrEP y PEP ayudan a disminuir el riesgo de VIH en una persona hasta en el 99%. Se informó que el objetivo de este año a través de esas actividades es crear conciencia sobre los desafíos de salud que enfrenta la comunidad LGBTQ+. Aquí en el Centro tomamos esta semana para promover nuestros servicios entonces nos gusta promover los servicios gratis que damos a la comunidad por ejemplo para exámenes de VIH pueden venir aquí y hacerse su examen gratis tenemos grupos de apoyo para personas con VIH sin VIH personas que quieran venir a encontrar comunidad con la gente LGBTQ+, aquí tenemos nos vemos para ellos. Y mire, este pasado sábado 23 de marzo se cumplieron ya 30 años del trágico asesinato del entonces candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta acaecido cuando se encontraba en un mitin de campaña en la colonia Lómez Taurinas en la ciudad de Tijuana fueron dos disparos a manos del ahora sentenciado Mario Aburto que acabaron con la vida del político mexicano cabe mencionar que tras 30 años del suceso está por llegar a su fin la condena del homicida confesó a quien el hijo de Colosio ya ha expresado su perdón por arrebatarle la vida a su padre por lo pronto la comunidad de Lomas Taurinas aún recuerda con dolor este trágico suceso y expresa que la colonia ha cambiado desde entonces muy feo porque ver matar a una persona no es bonito es muy feo corazón se le parte a uno porque pobre madre pobrecico no pues mucho lo voy a decir porque en verdad era un un destrozo aquí y ya no no parece que está calmado parece y mire con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar tanto de locales como turistas el ayuntamiento de Tijuana a través de las diferentes dependencias y mediante una coordinación interinstitucional implementará el operativo vacaciones seguras semana santa 2024 con motivo del periodo vacacional participarán activamente la policía municipal de Tijuana la dirección de bomberos protección civil municipal autoridades estatales federales Cruz Roja grupos de rescate y voluntarios se informó que para tal efecto se establecerán puestos de auxiliar en puntos estratégicos y zonas turísticas reforzando la coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno y el sector comercio por lo pronto las autoridades hicieron un llamado tanto a los turistas locales como extranjeros así como a los comerciantes a descargar la aplicación móvil botón de emergencia donde podrán hacer reportes por hechos de tránsito emergencias médicas o de seguridad con lo que dicen una pronta respuesta de las autoridades y ahora ¿qué le parece si como cada mañana le compartimos nuestro resumen informativo de noticias nacionales e internacionales? México está proporcionando apoyo mensual a migrantes venezolanos que regresan a su país según anunció la canciller Alicia Bárcena este respaldo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador consiste en un estipendio de alrededor de 110 dólares al mes además se han establecido convenios con empresas mexicanas y venezolanas para brindar empleo a estas personas el programa titulado Vuelve a la Patria tiene como objetivo evitar futuras migraciones y ya se han firmado acuerdos similares con otros países como Guatemala Honduras Colombia y Ecuador el acuerdo entre Venezuela y México fue suscrito en marzo durante la octava cumbre de la CELAC Rusia y China vetaron una resolución de la ONU patrocinada por Estados Unidos que respaldaba un alto al fuego inmediato y sostenido en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza ambos países criticaron la resolución por su ambigüedad y falta de firmeza en la demanda de detener los combates la votación reflejó tensiones globales con críticas a Estados Unidos por no presionar lo suficiente a Israel debido a su ofensiva militar en Gaza la cual ha provocado una crisis humanitaria la resolución vinculaba al alto al fuego con la liberación de rehenes israelíes en Gaza lo que generó controversia a pesar de recibir apoyo de 11 miembros del Consejo de Seguridad la resolución fue vetada por Rusia y China lo que impidió su aprobación se espera que los miembros electos del Consejo presenten una resolución alternativa para un alto al fuego humanitario durante el mes sagrado musulmán del Ramadán y en más información sobre el panorama internacional y nacional esta semana el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que se perdonarán 5 mil 800 millones de dólares en préstamos estudiantiles por lo que mencionaron que su administración estará enviando correos electrónicos a quienes se les haya otorgado el perdón esto continúa como parte del plan de SAFE Saving on a Valuable Education o ahorrando en educación valiosa que busca ofrecer pagos razonables y perdona a los estudiantes por lo que continúan invitando a los prestatarios a inscribirse en este plan en el plan SAFE y revisar las calificaciones para ser incluidos y mira la noticia de que la princesa de Gales Kate está atravesando por una situación que la enfrenta al padecimiento de cáncer causó conmoción y preocupación literalmente en todo el mundo la princesa conocida por su elegancia y discreción ha sido una figura emblemática que ha capturado la atención del público desde su matrimonio con el príncipe Guillermo en 2011 su crianza sin aristocracia combinada con su educación la han convertido en un símbolo de modernidad dentro de la monarquía ahora mientras se enfrenta este desafío de salud su valentía y determinación son admiradas por personajes alrededor del mundo la reciente controversia sobre una foto manipulada y publicada en redes sociales añadió una capa adicional de estrés a esta situación lo que destaca la importancia de manejar la privacidad de la princesa con el máximo respeto y consideración tal y como lo ha pedido la familia real hacemos una pausa comercial pero al regresar hay más información nuestro segmento deportivo y por supuesto los pensamientos en acción quédense con nosotros fútbol de liga MX cholos contra rayos viernes 5 de abril 8 de la noche estadio caliente club tijuana contra necanza boletos a la venta en taquillas y en insta tickets punto MX vamos afición se parte de la revolución de lunes a viernes tienes una cita por KSY canal 50.1 de TV Abierta KSY Noticias 8 AM con Edgar Gallego KSY Noticias 7 PM con Fernando Martínez KSY Noticias 11 PM con Maciel Chaidez KSY Noticias para la comunidad para ti si usted o algún familiar han sufrido lesiones a causa de un accidente y tiene dolor usted podría ser compensado no deje pasar más tiempo llámenos ahora al 619-230-0330 nosotros podemos ayudarle a recibir la mayor compensación posible sobre su caso Bunkers Hill La Firm tenemos más de 30 años de experiencia si no ganas no pagas llámenos ahora al 619-230-0330-0330 Bunkers Hill La Firm tenemos más de 30 años de experiencia únete a nuestro canal de noticias en Whatsapp y mantente al tanto de lo que pasa en la región y el mundo escanea este código QR y recibe las noticias más relevantes directamente en tu teléfono no te pierdas ni un detalle de lo que sucede en ambos lados de la frontera sé parte de nuestra comunidad suscríbete ahora y sé el primero en conocer las noticias más importantes con actualizaciones en tiempo real no te perderás ni un segundo de lo que está sucediendo a tu alrededor únete a nuestra comunidad en Whatsapp KZY50 para la comunidad para ti ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros le reiteramos también la invitación para que se comunique a través de nuestras redes sociales para hacernos llegar alguna duda comentario sugerencia o alguna denuncia ciudadana algo que esté sucediendo ocurriendo alrededor de su comunidad tanto para la región San Diego o Tijuana háganoslo saber por favor en KZY Noticias estamos para escucharlo y mira la semana pasada el senador de California Alex Padilla anunció la obtención de más de 103 millones de dólares en fondos adicionales para la reparación de la planta internacional de tratamiento de aguas residuales de South Bay lo anterior debido a que desde diciembre de 2022 más de 35 mil millones de galones de aguas residuales han afectado la costa de San Diego en un comunicado de prensa Padilla mencionó que el dinero se ha destinado apropiadamente para la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Estados Unidos y México permitiendo la participación financiera de otras agencias para la rehabilitación y reconstrucción de esta planta y ahora ¿qué le parece si como queda mañana nos vamos con Sabier Torres y la acción deportiva Saludos amigos aquí es Guay nos encontramos una vez más en el estadio AT&T en Hamilton, Texas en nuestra cobertura especial de la Nation Leagues donde el equipo de México se enfrentará a la selección bicampeona de este torneo a la selección de Estados Unidos por el primer lugar México quien fue derrotado hace dos años tres goles a dos en tiempos extras luchará para quedar campeón si tuvieras al equipo mexicano frente a ti ¿qué le dijeras? pues que no te quejuen sin miedo porque a veces como que sí se achican pero supongo que con el apoyo de toda la gente aquí que vamos a ser mayoría mexicanos van a salir avantes no, pues que le echen ganas porque vamos a verlos con todo nuestro buen que le damos y luego no le dicen tantas ganas que le echen duro para ganar este partido importante una final pues que le echen garra que le echen garra ¿qué significa este juego para la selección mexicana? no, pues que le echen ganas porque no van a correr a Jimmy sí, no a muerte con Jimmy a muerte con su staff creo que hemos mejorado si bien el resultado no se dio creo que por algún momento del partido les competimos estuvimos ahí fueron el primer gol fue un golazo este pero pero pues así el fútbol a veces te toca ganar hoy creo que te digo competimos hicimos un gran partido pero simplemente yo fueron más confinantes pues la verdad muy triste a nadie le gusta perder menos a mí a mí me gusta siempre salir a ganar y ganar pero bueno así es el fútbol a veces se gana a veces se pierde pero bueno hay que hay que ser autocríticos de lo que nos faltó a cada uno y bueno la verdad que pedir una disculpa a la afición como lo dije en unos momentos y bueno no se merece eso los mexicanos bueno así trabajando y mejorando y aprender de eso de momento la verdad que este un poco cabizbajos con la con la ilusión que teníamos de ganar la final de poder ganar nuestra primera de hecho en liga estábamos muy muy motivados creemos mucho en el plan de juego en el proyecto y si te quedas con esa bronca de que hay un gol que te abre todo de cómo se dio el partido de que lo habías planteado bien y nada la verdad que tenemos que aprender de esto y seguir mejorando una disculpa como siempre ahorita lo comenté una disculpa bueno siempre agradecer el apoyo incondicional que siempre están apoyando siempre están con nosotros y bueno una disculpa queremos agradecer a nuestros patrocinadores por traer a ti la CONCACAF Nations League desde Texas desde Texas excelente cobertura Xavier Torres y gracias de nueva cuenta a nuestros patrocinadores es momento de iniciar la semana también con los pensamientos en acción de Daniel Flores gracias Edgar aquí nuevamente y comento el día de hoy porque de tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza se nos olvida a veces nuestros sueños hoy te digo algo sigue tus sueños porque los sueños son estrellas que podemos alcanzar y acuérdate bien que si una puerta se cierra una ventana se abrirá así que está atento a esa ventana que se puede abrir en tu camino todo lo tuyo cuida tu salud y por favor sonríe saludos Edgar excelente reflexión Daniel muchísimas gracias a ti y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de lunes a nombre de todo el equipo de KCY Noticias soy Edgar Gallego que tenga un excelente inicio de semana nos vemos mañana KCY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm abogados de accidentes que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias.